Pues muy bien, escuchándoos y de verdad coincidiendo absolutamente con todo lo que estáis diciendo y con el momento tan triste que está viviendo España. ¿Dónde crees tú que acaba esto? Porque yo creo, Alicia, de verdad que por desgracia, además a ti te ha tocado vivirlo, esta historia tiene un comienzo, año 98, año 2000, un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, por si la gente tiene alguna duda, en estos momentos es uno de los grandes ejes de desarrollo de ese sistema de implantación y exportación del comunismo en todo el mundo, verbigracia de narcodictaduras, que es el Grupo de Puebla, él está allí, tiene cargo allí oficial, que la gente se meta en la página web, Grupo de Puebla, y ahí se lo van a encontrar. Entonces, el que no quiera ver lo que está pasando, de verdad que tiene que estar muy ciego. ¿Pero dónde acaba esto, Alicia? Lo digo porque los pasos son ya muy acelerados, Esquerra lo está diciendo, esto es un gran paso, y yo tengo la sensación de que les queda uno, que es conseguir pactar con este gobierno y forzar una venia del Tribunal Constitucional para hacer un referéndum legalizado. Pues esa es su intención. Desde luego, Carlos, yo lo que creo es que lo que necesita España, y hoy más que nunca, es una alternancia de gobierno y que el presidente Feijóo sea el presidente de todos los españoles. Y no lo digo porque sea miembro del Partido Popular, sino porque es que la situación de España en estos momentos es absolutamente insostenible. Lo que se está haciendo por parte del señor Sánchez es ceder, es cesión ante el chantaje de los independentistas, de los separatistas, de los bilduetarras. Está convirtiendo España en un estado muy débil. ¿Para qué? Para que cuando quieran volver a intentarlo, que es justo lo que estabas diciendo, Carlos, es decir, el siguiente paso va a ser un referéndum, de nuevo, otra ruptura, intento de ruptura con España, que quieran pactarlo con el gobierno del señor Sánchez. Esto es una absoluta barbaridad. España es el país más antiguo de Europa desde hace 500 años y lo que no podemos pretender es darle los instrumentos y las estrategias a los que quieren romper España para que vuelvan a intentarlo y para que se ríen de todos los españoles y de todos los que hemos estado luchando durante mucho tiempo en Cataluña y en toda España para mantener la unidad, la convivencia y, sobre todo, la identidad de España como país. Un país rico y plural, pero un país en el que todos somos españoles. Fíjate, Alicia, mientras estás hablando, que tú no lo estabas viendo, pero estábamos poniendo unas imágenes de una reunión convocada por Esquerra donde se veía a Gabriel Rufián, a Pera Aragonés, a Otegi, a Mercheiz Purua, que yo quiero recordarlo, porque no se nos olvide, por lo menos que seamos algunos los que seguimos recordando este tipo de cosas. Mercheiz Purua está condenada por haber mantenido una determinada relación en la época de Batasuna, en la cual hubo directamente que ilegalizar el comportamiento de Egin y la acusación efectivamente era que se señalaba a la gente que posteriormente era objetivo. Esa es Mercheiz Purua, que hoy la tenemos sentada en el Congreso de los Diputados. No, no, no solo eso, Carlos, no es que la tengamos sentada en el Congreso de los Diputados, que lo más preocupante es que es la socia preferente y la que está mandando en el gobierno de Sánchez. Es a la que se le ha cedido la transferencia de la Guardia Civil de Tráfico, es a la que se le están dando todas las cesiones y pactos junto a los independentistas catalanes, a los herederos de ETA, a Bildu, que era la heredera de los que mataban, a los que hemos defendido y a los que defendemos siempre la Constitución, a personas inocentes que murieron y que ahora sus familias y todo el resto de españoles estamos viendo como ese partido, heredero de esa formación terrorista, está siendo el socio preferente del señor Sánchez. Una verdadera ignominia, una indignidad que no puede seguir durante más tiempo en este país. Alicia, tú ahora estás en el PP, estás en Madrid, en el PP de Madrid, del cual ya te adelanto que tengo cero dudas, pero ya que tú estás en esa formación te lo pregunto. Esta vez, si llega Feijo, lo digo porque el análisis que tú estás haciendo es el mismo que el mío y yo creo, sinceramente, con la mano en el corazón, que es absolutamente certero y que es lo que hay. Estamos en un tris de cruzar ya una línea en la cual nos vamos por el barranco de una destrucción, ya no institucional, sino directamente nacional, gravísima y que es posible hasta que no tuviera retorno. Si el Partido Popular de Alberto Núñez Feijo llega a la presidencia, va a tomarse lo suficientemente en serio como para frenar en seco todo lo que está ocurriendo y recuperar todo el terreno, y no hablo solo de cuatro normas con cuatro cositas de impuestos y de no sé qué, sino tomarse en serio una recuperación y fortalecimiento institucional y cultural de España. Absolutamente, Carlos. Es decir, el compromiso para la defensa de España, de sus instituciones, de la unidad de España, es la prioridad de Alberto Núñez Feijo. Yo no sé si pudisteis escuchar este sábado el mitin que se dio junto a nuestra gran presidenta de la comunidad y presidenta del partido, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid. Fue uno de los discursos más importantes en la historia del Partido Popular y más importantes de Alberto Núñez Feijo. En él trasladó su contundencia, su firmeza frente a los que están queriendo romper España y que el gobierno del Partido Popular, el que venga con Alberto Núñez Feijo, sí que va a ser implacable para garantizar que las instituciones son de todos los españoles, que la unidad de España es una prioridad constitucional y es la voluntad de millones de españoles que queremos seguir unidos y que no va a permitir bajo ningún concepto el debilitamiento del Estado. Te aseguro que desde luego no se permitirían, desde luego, ni referéndums ilegales, ni se permitirían que los delitos de sedición desaparezcan, ni se permitiría que se atacara al gobierno o a las instituciones para dar un golpe de Estado institucional, que es lo que hicieron los señores de Esquerra Republicana y de Junts por Cataluña, los independentistas. Yo creo que la salvaguarda de todo es ahora un futuro de Alberto Núñez Feijo, porque estamos viendo que Sánchez es una persona en manos, un gobierno débil, servil, en manos de los que han querido romper España. ¿Dónde están las palabras del señor Sánchez diciendo que jamás pactaría con Bildu, que jamás estaría con aquellos que rompieron España? Pues es el mundo al revés. Y eso, además de la grave crisis económica, lo están sufriendo todos los españoles. Y te puedo asegurar que el partido de Alberto Núñez Feijo es el partido de la garantía de las instituciones, de la unidad y de la libertad de España. Y que no vamos a ceder, es más, se va a recuperar todo aquello que institucionalmente haya debilitado y retrocedido el gobierno del señor Sánchez. Alicia, un beso muy fuerte y muchas gracias. Un beso enorme para todos y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por la información que dais, Carlos, porque lo que estás diciendo es la verdad y la gente debe oírlo y debe escucharlo. Como yo anticipé en su momento, en el año 2012, que iba a haber un referéndum, que estos iban a intentar un golpe de Estado, que aquella antigua convergencia de Unión iba a querer romper las estructuras del Estado de Derecho y así sucedió, desgraciadamente, en 2017. Pues ahora, como no lo evitemos y se le den los instrumentos, van a querer hacer lo mismo, pero ahora, como ellos mismos lo dicen, Junqueras y lo dice Aragonés, ya con los instrumentos en la mano, porque Sánchez lo está facilitando. Y Otegui. Y Otegui, sí señor, Y Otegui. Un beso muy fuerte, Alicia. Un beso a todos, muchas gracias.